En esta edición de 2018 es la cuadragésimo cuarta de la feria y la décima en que el CIN y la REUN participan. Tenemos más o menos unos mil títulos en exhibición en esta emisión. La UNER como se puede saber es integrante de la red y participa con su catálogo del stand. Ha habido una interesante variedad de novedades bibliográficas de todos los rubros, tanto de ficción como de lo que es investigación, técnicas, ciencias sociales y humanidades. La edición universitaria dejó de ser algo especializado para hacer algo digamos un ámbito mucho más amplio en el que tienen cabida todos los géneros literarios así como todas las ciencias tanto formales como fácticas. Yo creo que es el gran fuerte de las editoriales universitarias. Aquí podés encontrar lo que en ningún otro stand de la feria realmente te ofrecen. Los catálogos realmente son muy amplios. Universidades como la UNER lo que tienen muy trabajado en mi opinión es todo lo que es la edición de textos literarios así como una muy buena colección de textos académicos relativos a la historia. y también es muy importante creo yo la recuperación de ciertos autores que hacen las editoriales universitarias que de otra manera no tendrían difusión. Tanto locales como ya consagrados como ser, no sé pienso en Arnaldo Calveira, en el caso de ustedes, no sé estoy viendo justo ahora un libro de Sigmund Bauman que acaba de publicar la editorial universitaria de Villamaría y títulos de esa índole. Creo que dadas las condiciones socioeconómicas que estamos atravesando la gente piensa un poco dos veces antes de venir a la feria. Por el hecho de que por ahí podés venir pero no podés comprar nada una vez que estás adentro. Este stand es una de esas excepciones porque realmente la finalidad del libro universitario es llegar a mucha gente, a mucha cantidad de gente entonces el precio tiene que ser accesible.